hola bienvenida de nuevo al canal bueno hoy os traigo un vídeo de unas últimas compritas que he realizado en primor y en otro establecimiento y nada si os interesa el vídeo quedaros que yo invito a venirse, 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 venirse por cierto si es la primera vez que ves un vídeo mío suscríbete sígueme por las redes sociales y dentro vídeo comenzamos lo primero que voy a enseñar va a ser este aceite corporal aloe vera que siempre lo suelo utilizo, lo suelo enseñar en mi vídeo de últimas compras y es el de babad el aceite corporal aloe porque es buenísimo, súper cómodo a la hora de aplicar en la ducha, me deja la piel súper hidratada y me encanta. Para el pelito como sabéis, tengo el pelo con mecha, lo tengo fino, lo tengo debilitado, decolorado y entonces siempre estoy a la búsqueda de la mascarilla perfecta para mi pelo. El mes pasado pues en un haul que os enseñé estaba utilizando el champú 3M y la verdad que me está gustando muchísimo y he decidido pues comprarme también la mascarilla 3M de la misma gama de la gama hidratación intensa y la verdad es que me encanta trae 500 mililitros y el precio es de 3.99 la verdad que está genial y la verdad chicas os digo chicas y chicos que va de maravilla ya lo llevo utilizando unos cuantos de lavado, esta es su consistencia y a mí que tengo el pelo finito pues no me lo deja el pelo enmazado, me lo desenreda en la ducha, me lo deja suertecito y hidratado con las puntitas cerradas y la verdad es que me está gustando muchísimo. Lo siguiente que me he comprado ha sido estas ampollitas de la gama Pantel Pro V son las ampollas rescate un minuto y ayuda a reparar el daño en 6 meses en un minuto. Como sabéis me acabo de hacer las mechitas y ahora pues el pelo pues estará más seco, un poquito más debilitado y me he comprado estas ampollitas para probarles a ver que tal funciona. La fórmula super concentrada de Pantel Pro V ayuda a revertir los signos del daño, deja tu pelo suave y brillante con un aspecto sano en un solo minuto. Así que ya veréis si funciona o no funciona. Esto no lo he comprado yo, es un regalo para el día de la madre. Es el iluminador este de la marca Revlon Makeup Revolution London que tenía muchas ganas de probarlo. Este es el Golden Light. Este es su forma, es como un doradito, es doradito tornasolado. Y queda tal que así. No sé si lo he probado. Yo me lo esperaba menos doradito, lo esperaba como más blanquecino. Yo supongo que cuando esté más morenita por la noche, en veranito, si me va a gustar más. Ahora pues lo veo un poquillo... Un poquillo doradillo, para mi piel que soy muy blanquita. Pero bueno, ya dije que tal estos iluminadores, si me están gustando, si no me están gustando, si le estoy dando uso o no. Y otro de los regalitos para el día de la madre, o sea, es esta paletita de Slick. Lo malo de esta paletita es el packaging, que como que es un poquito guarrete. Se pone como blanquecino. Y la paletita es esta. Mis chicos saben que me gustan los colores marroncitos, que son los que más me pongo. Y entonces pues... Viene así, ya sabéis todas altas de ver como son. Trae el plastiquito con el nombre de la sombra. Trae un pincelito, que se lo he quitado. Y estas son las sombritas. Esta sería la paletita. Son todas de la gama marroncitos, colores así cálidos. Pero todas tienen un poquito de brillito, son tornasoladas. No son mate. Os voy a hacer un swap de las que están aquí arriba. De estas primeras seis. Y luego enseñaré lo usual de esta de aquí abajo. Primero la de arriba. Serían... Esta es la primera. Más marroncita, más brillosita. Sería así. Y estas serían las otras seis. Son sus colores, ves que tienen todas como de estrellito brillantito. La que es un poquito más mate es esta. Que... Apenas aprecio con el color de mi piel. Me está gustando mucho. El look que llevo está realizado con esta paletita. Bueno pues, estas han sido mis últimas compritas. Espero de verdad que os haya gustado mucho. Si es así ya sabéis, dedito arriba, comentar, suscribiros, que me hace mucha mucha ilusión. Seguidme también en las redes sociales. Sobre todo por en la chat, que es donde estoy yo más activa. Y también seguidme en mi canal de blog, Pandora Minchublo. Un besito y nos vemos pronto. Chao.